Muy buenas a todos y bienvenidos a Tyson, tuve las 4 y medio de la mañana, yo es que estaba a punto de cenarme los macarrones Sí, los macarrones, vale, y llega Riven Software y me dice Venga Tyson, te habías dicho que a las 6 de la mañana hasta que le sale el perche, pero te sacamos ahora las notas para joderte la cena Yo, bien, sin dormir y aquí sin cenar Bueno, pues nada hermosos, aquí viene el parche de la temporada 5 Bueno, aparte de un montón de niveles, de armas y skins para desbloquear Como esta que se parece mucho a Fortnite, etc, etc Bueno, Mini Royale en tríos, en la Isla Renacimiento En fin, nos quitan el modo de los camiones, este, fuera, 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 fuera Se queda todo lo que ya hay actualmente Nuevos operadores y nuevas skins muy molonas Un buzo, un piloto de combate No sé, a esta no sabemos cómo llamarla, la Samurai de cachondeo Bueno, en fin, sigamos Total, que nuevos paquetes de skins para gastarse el dinero en la tienda Un montón de FFAR legendarias, skins reactivas para armas Bueno, ya lo veremos todo en el pase de temporada Pero llega, en Warzone, las estaciones de radar Bien, estas estaciones de radar, que son estas móviles, ¿vale? Van a estar por todas partes Nos van a dar un loot muy especial, como el resto de eventos Como cuando se cae el satélite y vas allí y te encuentras mucho loot Pues esto va a ser igual cuando completes el evento Mucho loot, ¿vale? Pero van a provocar una serie de interferencias en las puertas rojas Así que todo aquel que se meta por una puerta roja va a correr un grandísimo riesgo Lo mismo teletransporta a esos bunkers, esas habitaciones cerradas donde hay mucho loot y hay cosas Y lo mismo a lo mejor Se teletransporta en medio del mapa en el aire y te jodes Pues fuera de zona del gas Hay interferencias, vaya a ser usted, a ver Bueno, nuevo gulag Esta es la imagen del nuevo gulag Es una especie de... bueno, se basa en un mapa de Black Ops 2, ¿vale? Es una imitación barata de las duchas del principio Total, que siguen poniendo gulags un poquito... Bueno, este ya parece un poco más gulag-gulag y balanceado, ¿no? Como los otros, ¿no? Habrá que ver la evolución, pero parece más bolón No, las nuevas armas van a aparecer por el loot en el suelo Tanto la TEC-9, el nuevo subfusil, que es semi-automático, ¿vale? Como el nuevo fusil de asalto británico Pero bueno, aparte de todo esto y de las puertas rojas Y que van a meter nuevas texturas de alta resolución en consolas Para que se vea mejor el juego, jajajaja La nueva Sentry Grand, o sea, la torreta También conocida más como Roberto Rigoberto Rigoberta en este canal Se va a poder encontrar como loot normal Es igual que si tú vas por el mapa, abres una caja y te sale un ataque recibo O un ataque aéreo, pues ahora las torretas ya no son exclusivas de los búnkers Y te las puedes encontrar por todas partes No mencionan nada del lanzallamas de Cold War Hubiera molado que, pues cruzando la puerta roja en los búnkers Te aparezcan lanzallamas como una racha de bajas ahí morona Pero nada de nada todavía, ¿vale? Después a todo esto, la nueva TEC-9 y el nuevo rifle M2 El nuevo rifle asalto, se aparecerán como loot por el suelo Cambian todo el loot del suelo Es decir, todos los que estéis acostumbrados a encontraros Cricks, Faras, Stoners y demás armas por el suelo Todas cambiadas y serán todas armas de Cold War Pero nuevas armas por el suelo Los nuevos perks, ojo La importantísima parte El reconocimiento de combate O el Combat Scout ¿Vale? Es la nueva habilidad que te va a permitir Cada vez que dispares a un enemigo Hacer ping a todos sus compañeros Y verlos con el wallhack a través de las paredes Va a ocupar el slot 3 De las habilidades Lo que significa En vez de sustituye, por ejemplo, a los pasos que ves marcados por el suelo A lo de resistir a efectos de aturidoras Van en los leos 3 Lo que significa que un pro player Muy atentos a esto Los pro players pueden ir con fantasma Para no salir en las UAVs y pantallitas Y llevar esto Y a la que os disparen Os ven a vosotros y a vuestros compañeros Y estáis jodidos Van a ir rusheando los pro players A muerte con esto en Warzone Insisto Pero Tranquilos Porque Antes de pasar con la otra La otra nooper nuevo Si veis aquí Han ajustado La sangre fría Que ocupa el primer slot Sangre fría Que no se utiliza prácticamente nadie Desde la época famosa De las miras térmicas de sniper Que nerfearon Y que solo suele utilizar Normalmente la gente en botín Para que los helicópteros No le disparen Y que la sangre fría Te sirve para No salir en miras térmicas Que no te fijen helicópteros O torretas como Rigoberto Es decir La torreta está por el mapa Las entregán Pero ahora también Neutraliza totalmente Los efectos De los perks De alerta máxima Y también Del reconocimiento De combate Y este cambio Solo aplica en Warzone No en el mod En Warfarmer Multiplayer Ni tampoco en Cold War Solo en Warzone Es decir que en Warzone Si te pones sangre fría Y viene un proplayer Y dispara un compañero No haces ping O hace ping Al resto de compañeros Que no tengan esa A ti no te ven O sea que Obligatorio A partir de ahora Si queréis evitar Que os maten Los proplayers Y los flipahetes Que solo buscan hacer kills En vez de ganar Sangre fría Fantasma Y llevar vosotros También el reconocimiento De combate Porque si los proplayers No se lo ponen tampoco Al disparar uno Veis a los demás Atentos a esto En el slot 2 Que sustituiría Al fantasma O al doblemente cargado Para llevar dos armas Llega El templado El tempered El nuevo El nuevo perk Que te permite Que en lugar de Gastar 3 placas Para estar full placas Solo necesites 2 De tal manera Que puedas ahorrar Más placas Es decir que en vez de ser 50 cada placa Pasa a ser 75 Y con 2 placas Estás full protegido Toda la salud Digamos Que es el slot de ahorro Por así decir Esto va a ser muy interesante Para un final de partida Si vienes del gulag O lo que sea Cogerte un arma Con el totalmente cargado Para ir full balas Y como vas a tener Pocas placas Y siempre sales Con dos placas Del gulag Si te coges de la caja Esta habilidad Automáticamente Es como si Se te convierten en 3 Y pasas a tener Full vida ¿Vale? Y así Te es más fácil Rehacerte Esto va a ser Muy útil a partir de ahora Y hará ser una guía En concreto De cómo hacerse Ese loadout Digamos Para emergencias Que va a venir muy bien Para emergencias O para un final de partida Por ejemplo Si tienes pocas placas Después de todo esto Han arreglado un montón de bugs Fijarse En la lista De arreglos de bugs ¿Vale? Es que ni la voy a leer Después parece ser Que había muchísima gente Y esto es cierto Que tenía problemas Cuando sale el circulito Cuando tú coges una caja De balas O una caja De placas Del suelo A la derecha En el que el juego Te indica Que tienes una caja De municiones De placas A mí me ha pasado Muchísimas veces En stream Que la gente Viendo los streams Desde el móvil O desde youtube Y dice Tyson tenías una caja De balas ¿Por qué no dirías Estás diciendo No era de balas Era de placas Porque las balas Se veían aquí Las balas en línea recta Y las placas Se veían como esta Para evitar esos problemas De confusiones Entre tenías placas Tenías balas Y que la gente se pelee Ahora El nuevo iconito Que va a aparecer Cuando llevas una caja de placas Es la caja de placas Con el borde azul Y la placa grande delante Para que no haya ninguna duda Y se pueda diferenciar mejor Entre lo que es una caja de placas Y una caja de balas Yo creo que es un cambio Bastante interesante El steady aim Estos para los de consola En fin Que les han metido Una nueva función Para el mandito Por si queréis mantener pulsado Para apuntar mejor o no En fin La nueva arma Nuevo rifle de asalto Que la veis Y la nueva SMG Que es semi-automática Que es Tiene una precisión Dicen muy alta A distancias largas Y muy poco retroceso Pero también Una tasa de disparo Por minuto Muy lenta Pero que también Tiene mucho daño De salida Y un rango Bastante moderado O sea que Realmente Más que un subfusil Va a parecer una especie De fusil de asalto A media distancia Pero además Hay una cosa Que no dicen Y es que tiene Un accesorio Que al ponerlo Se convierte En totalmente automática En el cañón Con lo cual Ojito a esto Porque habrá que ver Como le sube la cadencia Volverá a ser automática Pero también Hay que tener Mucho ojo con esto Porque es un subfusil Que va a hacer mucho daño Tiro a tiro Y ya sabéis Lo que pasa con la fal y demás Que va a venir la gente Con los rapid fires Y las macros de disparo rápido Y la van a liar Muy parda Con este arma Veremos a ver Qué es lo que pasa Se puede desbloquear Con el pase de temporada De forma gratuita En el nivel 31 Del pase Después Las nuevas armas Cuerpo a cuerpo La nueva escopeta Que dispara Postas de calibre 12 Que es de dos tiros La nueva pistola escopeta Va a ser muy interesante Nuevos requisitos Para desbloquear La MH82 Y la C58 Que son más facilitos No hace falta ni leerlo Lo vais a ver Que es muy fácil Y luego Las pistolas duales De Cold War La MP63 Que prácticamente nadie utiliza Y que encontramos mucho Por el mapa en el suelo Las han aumentado La capacidad De todas las municiones De 20 a 25 Y de 25 a 30 De tal manera Y de 23 a 30 Con los cargados rápido De tal manera Que tengan más munición Estas pistolas duales Y es posible Que empecemos a ver Más gente utilizándolas Aunque tienen La desventaja Que se usan Como una escopeta cerca No están muy rotas Y cualquiera Con un subfusil O con por ejemplo Una Sikov Normal y corriente Con 80 balas Te va a destruir Antes que con esto O sea que Ni funifa Los nuevos operadores Nos importan Un santísimo pimiento La hacker esta Fuera Y que va a ocupar 13 gigas En todas las plataformas El parche sale Apenas Dentro de nada Unas horitas No hay balanceo De armas Ni se espera Un balanceo de armas Las armas consideran Que están bien balanceadas Salvo que la nueva EM-2 Y la nueva Tech-9 Salgan muy rotas Se espera que el próximo Balance de armas Sea ya cuando llegue Call of Duty Vanguard Y sea de la mano De creo que Desde Sledgehammer Games O del que sea Que esté detrás No sé quién es el Que ahora mismo No me acuerdo Quién es Estas tantas Desarrolladoras De Call of Duty No me acuerdo Quién es el Que lo está haciendo Ahora mismo O Tracer No sé Tracer Yo me lío La pizza Un rato Total Esto es todo Amigos El parche Lo dicho Sale en dos horitas y media Y en cuanto tenga gameplay De las nuevas armas Aquí os lo traigo Besotes Den like Suscríbanse Y hasta el próximo vídeo Y hasta el próximo vídeo